¡Aquí está la autoridad! Cuando llevábamos ayer el entierro, él pasó en una motora. Yo le pido que por favor que pongan más atención porque él vive amenazando gente. Anoche me amenazó de que es una gente por ahí. Me dijeron, él no puede estar corriendo a nosotros que se entierren, nosotros tenemos que pagar porque nosotros somos como él. Que tuvieron problemas y vino a pagar con un inocente porque si aquí estoy yo que soy madre y si un hijo me mata a uno por tal sitio, nadie tiene que tener represaria conmigo. Nosotros no tenemos que tomar represaria con ninguna de sus familias de él. Porque la familia de él no ha amastado a ninguno de nosotros. Y él ha cogido con ese muchacho, yo no tenía nada, simplemente ese muchacho era tío de Molleto. Y ya Molleto estaba preso. Él no tenía que tomar represaria con él. Yo pido justicia. Que sea una justicia que le den lo que le tienen que darle a él. Los años que tienen que darle porque él lo mató a traición. Él le tenía que decirle vamos a no matar si él era un hombre o igual que otro hombre como él. Yo le pido a la autoridad de que él sí mató a mi hermano. Yo lo que quiero es justicia porque los inocentes no pueden pagar por algo que cometió él. Nosotros no somos así, nosotros tenemos otro temperamento. Él sí, otra forma de ser. Él sí mató a Lacey. Y yo lo que quiero es justicia. No tengo más nada que decir.